¿Eres el campeón? ¡Demuéstramelo! ¡Vamos! ¡Perfecto! ¡Crochet de derecha de Kree! Kree falla estrepitosamente y ahí están cuerpo a cuerpo. Se ha convertido en una lucha en la corta distancia. Intercambio de golpes. Derecha e izquierda. Los dos están llegando. ¡Es increíble! ¡Mobre Crochet! ¡Vamos! ¡Buena derecha de Kree! ¡Santre si guarda yo! ¡Santre si guarda yo! ¡Santre si guarda yo! ¡Santre si guarda la mierda! ¡Qué sorpresa! Si Conlan pensaba que lo tenía muy fácil, ahora ya no lo tiene tan claro. ¡Santre igual que yo! Este es tu sitio. Nadie sabe por lo que has pasado y mucho menos por lo que hemos pasado los dos. No quiero que intercambies golpes con él. Lo que quiero es que te protejas, que mantengas la distancia. Voy a hacerle picadillo. Ha empezado a tomarte en serio. Ahora tienes que creértelo tú. Ha sido un gran asalto para Kree.